¡Hola, Farmies! ¡Es Halloween! ¡Cuidado con los monstruos! ¡Mira! Los monstruos salieron y si solo estás, a tus amigos llamarás. Fantasmas que asustan saliendo de sus tumbas, el timbre tocan. ¿Los oyes cantar? ¡Hola! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! El aire es frío, luna llena hay. Enciende la luz o vampiros te morderán. Las brujas cocinan y los zombies nos miran. Ahora el timbre tocan. ¿Los oyes cantar? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Mira! Los monstruos salieron y si solo estás, a tus amigos llamarás. Un vampiro volando, hombres lobo cazando. Ahora el timbre tocan. ¿Los oyes cantar? El aire es frío, luna llena hay. Enciende la luz o vampiros te morderán. Las brujas cocinan y los zombies nos miran. Ahora el timbre tocan. ¿Los oyes cantar? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! Hola, es Halloween Hola, es Halloween Farmies, cuidado, la bruja está volando Te convertirá en ratón y luego te esconderá Árboles te seguirán, tu cama te robará Donde estés te encontrará, corre ya es Halloween ¡Halloween! Miren, la bruja llegó y todos gritando están Miren, la bruja llegó y todos gritando están Tu barita, ella trae Si te toca tú, ya no estarás Te convertirá en ratón y luego te esconderá Árboles te seguirán, tu cama te robará Donde estés te encontrará, corre ya es Halloween ¡Halloween! Miren, la bruja llegó, los bebés llorando están Miren, la bruja llegó, los bebés llorando están Tu barita, su barita ella trae Si te toca tú, ya no estarás Te convertirá en ratón y luego te esconderá Árboles te seguirán, tu cama te robará Donde estés te encontrará, corre ya es Halloween ¡Halloween! 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 Cuidado, él puede hipnotizarlos con su mirada Sus grandes ojos te mirarán Y así te va a hipnotizar Sus grandes ojos te mirarán Y así te va a hipnotizar Revisará tu corazón, te alegrará, te cuidará Y muchos dulces te dará, pero al final te morderá Doctor Drácula, Doctor Drácula En Halloween te encontrará Doctor Drácula, Doctor Drácula ¡Fly Miss! ¡Deberíamos de irnos ahora mismo! Hay una calabaza en el cubo de basura La luna está casi llena Una chica fantasma detrás del cráneo en llamas El reloj nos separa Esta noche prepárate ÉS Halloween, ÉS Halloween, ÉS Halloween, ÉS Halloween Make in the lights Es Halloween, es Halloween, es Halloween La niebla persiste, espectros se persiguen, te escapas como puedes Bien, la luna se oculta y lentas se levantan las almas insepultas Terror, prepárate Es Halloween, es Halloween, es Halloween It's Halloween, es Halloween, es Halloween It's Halloween, es Halloween, es Halloween ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Farmis! ¿Quién será la persona que toca la puerta en la noche de Halloween? ¡Toc, toc! ¿Quién es? Soy el cartero ¡No! ¡No lo eres! ¡Eres un zombi! ¡Lo puedo ver! La puerta hay que cuidar Seguro zombis hay Tocan con disfraz En Halloween vendrán La puerta hay que cuidar Seguro zombis hay Tocan con disfraz En Halloween vendrán ¡Toc, toc! ¿Quién es? Soy el lechero ¡No! ¡No lo eres! ¡Eres un monstruo! ¡Lo puedo ver! La puerta hay que cuidar Seguro monstruos hay Tocan con disfraz En Halloween vendrán ¡La puerta hay que cuidar! ¡La puerta hay que cuidar! Porque hombre es lobo hay Porque hombre es lobo hay Tocan con disfraz En Halloween vendrán ¡La puerta hay que cuidar! ¡La puerta hay que cuidar! Porque hombre es lobo hay ¡Toc, toc! ¡La puerta hay que cuidar! Seguro brujas hay Seguro brujas hay Tocan con disfraz En Halloween vendrán ¡La puerta hay que cuidar! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¿Quién es? El repartidor de pizza ¡No! ¡No lo eres! ¡Eres un esqueleto! ¡Lo puedo ver! ¡La puerta hay que cuidar! ¡La puerta hay que cuidar! ¡Un esqueleto hay! ¡Tocan con disfraz! ¡En Halloween vendrán! ¡La puerta hay que cuidar! ¡Un esqueleto hay! ¡Quieren engañar! ¡En Halloween vendrán! ¡Nos lo vecino! ¡Buen ¡Hasta en laís!